La gimnasta potosina Paulina Campos ya se encuentra lista junto con la Selección Mexicana de Gimnasia Artística para tomar parte dentro del Campeonato Mundial a celebrarse en Bélgica. La Selección Mexicana de Gimnasia Artística está integrada por las campeonas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, Alexa Moreno, Natalia Escalera, Cassandra Laustalot, Paulina Campos y Edziri Sandoval. Esta edición se celebrará en Ámberes, Bélgica, del 30 de septiembre al 8 de octubre, organizado por la Federación Internacional de Gimnasia y Federación Belga de Gimnasia. Es importante señalar que este Campeonato Mundial de Gimnasia Artística es selectivo para ocupar alguna de las plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de París 2024 y en donde las gimnastas mexicanas estarán buscando un lugar.